Y ahora vamos a conocer a las últimas cuatro chicas que vienen a buscar su mandilón esta tarde Ya tenemos ocho, ocho hermosas chicas que están buscando a su media naranja Nos falta conocer cuatro más Y ahora vamos a conocer nada más y nada menos que la fresita Oh, ella es la fresita Dice que le dicen la fresa peluda, no sé por qué Ok, tiene 22 años de edad Estatura, 1.60 metros Sus medidas son 90, 60, 90 Cuerpo perfecto En su pueblo es reconocida como la roba maridos Y no se le ha escapado ninguno Una chica muy fresa, pero muy hermosa Roba miradas por su lindo y atractivo cuerpo de fresa Ella es la fresita Ahora vamos a conocer también una de las chicas por la cual esos mandilones se volverán locos esta tarde Estamos hablando de nada más y nada menos que La abuelita ¿Quién será la abuelita? Uy, la abuelita Ok, ella es la abuela 70 años de edad Nacida en 1971 Por lo cual la apodan la bruja del 71 Estatura, 1.56 metros de altura 250 libras que lleva cargando de amor Todo lo hace rico Y por eso los hombres están obsesionados con ella Dice que ha llegado al punto de mantener a un hombre por mucho tiempo como rey Todo por tenerlo amarrado y atado a sus pies Ella es la mandila Hoy digo hombres Ok, vamos a conocer a otra chica Que también robará las miradas de los mandilones Y ella es nada más y nada menos que La mamacita Uy, le dicen a mamacita No sé por qué será No sé cuántos hijos tiene Pero es una mamacita Tiene 45 años de edad 1.60 metros de estatura Ama de casa Su pasatiempo favorito es Escuchen bien Tener limpio su hogar Y también su lugar de trabajo Es puntual en todo lo que hace Muy oficiosa Y su pasión nata Es la cocina Ella es la mamacita Uy Ok Recibimos con un fuerte aplauso A esa mamacita Que dicen que está rellenita Pero rellenita de amor Ok Vamos a recibir Al último A la última chica Que anda buscando O está buscando Su media naranja Y ella es Nada más y nada menos Que El bomboncito Le dicen Bomboncito No por ser el palito Sino por ser la cabecita Del bombón 20 años de edad 1.68 metros de estatura Parece una chica tímida Pero no se engañe Porque de tímida Esta chica no tiene nada Espera llevarse a su casa A ese hombre Mandilón Apuesto Y con mucho dinero Así que Ella es El bomboncito Ok Ahora Ya conocimos A todas Las chicas Que esta tarde Andan buscando Su mandilón Así que Les pregunto Chicas ¿Les gustaría Conocer Los prospectos Que tienen ustedes Para llevárselas A su casa Este día? Sí Ok Vamos a ver Vamos a comenzar Conociendo Aquí Al bomboncito Bomboncito Hola Bomboncito ¿Usted quiere Llevarse Su hombre Este día A casa? Claro ¿Viene dispuesta A todo? Dispuesta A todo Ok Bueno Entonces Ahí en su descripción Decía que De tímida No tiene nada ¿Será cierto eso? Claro Está por conocerse ¿Verdad? Solo la carita Nada más Ok Vamos a ver La mamacita Mamacita Usted Me imagino Que Ha sido mamá Muchas veces Claro O No sé ¿Por qué le dicen Mamacita? La mamacita ¿Será bueno Que es para ¿Será que es buena Para mamá? Y Es de probar Ah Ok ¿Cuántos hijos Tiene mamacita? Tengo dos Dos hijos Ok Dice que de uno Se arrepiente Y el otro Pues gracias a Dios Ok Vamos a conocer Ahora a la abuela Abuela ¿Por qué le dicen Abuela Si usted parece Una chica joven De 20 años? Porque ya tengo Nueve nietos Hijo Nueve nietos A su edad Tan joven Oh Y aún así Ana buscando Todavía el amor Claro Para el amor No hay edad Bueno Es cierto Dicen que La edad Solo es un número Así que La abuelita Viene con todo Para llevarse Ese mandilón A su casa Y mantenerlo Por el resto De su vida Ok Vamos a ver La fresita Fresita Dice por acá Que en su pueblo Le dicen La roba maridos Depende Que envidiosa Se lo dijo Ah bueno 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 Que dolida Lo has dicho Que dolida Ok Entonces Usted ya quiere Dejar eso De roba maridos Y hoy quiere venir A encontrar su pareja Ya estable Aquí Ok Ok Ya nomás Roba maridos Ahora quiere Una pareja Que encuentra En este lugar Ok Vamos a ver Sugar Mami Dicen que a usted Le gusta regalar Motos Carros Y otros regalitos Por ahí Que Que A sus Chicos Menores Que a usted Los tenga Fascinados Y quietos A su lado ¿Es eso cierto? Sugar Mami No sé quién Dijo esa mentira Pero ¿Y si está dispuesta? Nunca la ha dado Bueno Me he dado otra cosa Pero Si me saliera Un papi rico Como yo lo ando buscando Ahorita en estos momentos Sí la dirá Está dispuesta Ok Ok Vamos a ver Vamos a ver Conozcamos ahora A Perlita Perlita negra Así se llamaba El barco De los piratas Más temibles De los mares Perla negra ¿Será tan peligrosa Usted como ese nombre? Es que Me pusieron así Porque soy Muy perlísima La verdad ¿Cómo? Muy perlísima Sí Donde pongo el ojo Pongo la bala Y yo digo Allí es Allí es O sea que usted viene dispuesta A conseguir su pareja Esta tarde Ok Bueno Entonces Perlita Ojalá que no se porte mal Porque tiene una cara De mala Muy mala Claro Por eso me dicen Perla Perla No perla ¿Verdad? De las dos cosas Ok Ok Aquí tenemos A la gatúbela Gatúbela ¿Cómo está eso que Usted deja su marca En la espalda De los hombres? Lo que pasa Realmente en la noche Ok Este día encuentre A su media naranja Vamos a ver Vamos a ver El micrófono Al nombre de su vida Ah O sea que usted está igual Que la negrita Usted quiere olvidar a su ex Lo quiere usar Sí Y su ex ¿A dónde vive? No sé Se le fue y no supo Donde llegó Dice No